Cartagena vibra para ti, disfruta sus sabores, sonidos, aromas y respeta a su gente cálida y acogedora. En la gran fiesta de la mujer colombiana, renovamos nuestro compromiso en contra del abuso y el maltrato. La gastronomía de Cartagena es deliciosa, pruébala, disfrútala. Cartagena es historia, tradición, mar, pero también es cuidado y respeto de su gente. El concurso nacional de belleza es una gran asamblea de colombianidad. La humanidad exalta nuestros valores y el compromiso social de todas las mujeres de nuestro país. Cartagena es patrimonio cultural de la humanidad, un tesoro para el disfrute y el cuidado de todo el pueblo colombiano. Basta, rechazamos el comercio sexual por una Cartagena libre de acosos. En Cartagena, el ritmo de la champeta, sentimiento y expresión de un pueblo, también rechazamos el comercio sexual infantil. La muralla eres tú, no más violencia contra la mujer. Cada vez que ves algo inaceptable en Cartagena y en Colombia, recházalo, denúncialo. Todos debemos protegernos. Cartagena tiene mucho por ofrecer. Decimos no al turismo sexual. Las murallas protegieron nuestra libertad. Ahora nos toca a todos cuidar la dignidad de nuestra infancia y nuestra juventud. En noviembre y siempre, todos somos Cartagena. La queremos amable, dulce, segura para nuestras mujeres, niños y niñas. Fiestas de la Independencia, Festival Internacional de Cine, Festival de Música Clásica, hay festival. Cartagena es cultura. No queremos ser famosos por el abuso sexual infantil. Las candidatas traemos alegría, valores, diversidad cultural y compromiso social al país. Cartagena es Colombia. Hagamos un pacto contra el maltrato y el comercio sexual. Al niño, dale cariño. Una infancia protegida y respetada es garantía de un futuro en paz para Colombia. En Cartagena se canta la patria. Recibamos el himno nacional que nació en el barrio El Cabrero. En la palangana de una hermosa palenquera vibran los colores y sabores del Caribe. No traigas tristeza ni comercio sexual a nuestras costas. En Cartagena queremos turistas, no mercaderes, compradores de sexo, abusadores de nuestra infancia y nuestra juventud. Somos una brisa novembrina que cada año refresca más la unidad de todos los colombianos. En Cartagena nació el himno nacional y se luchó por la libertad. Hoy nos inspira unidad y amor por Colombia. Respetemos la integridad de nuestros niños y niñas. Digamos no a la explotación sexual. Cartagena, urna sagrada en la que vibra su historia en campanarios, museos y balcones. Quiera a sus niños y niñas libres y lejos del comercio sexual. En las playas de Barú, en los corales de Islas del Rosario, en la magia de Getsemaní y en la imponencia de San Felipe, Cartagena canta a la vida y a la libertad. Defendamos nuestros monumentos históricos, que no sean mercados de la inocencia y la dignidad de nuestra infancia. Concurso Nacional de Belleza y Telecaribe, en fin, nos vemos. Desde la ciudad de Cartagena, patrimonio de la humanidad. El Concurso Nacional de Belleza y Telecaribe presenta Elección y Coronación, Señorita Colombia La tradición se renueva.